Estar en esta hermosa fiesta, estoy seguro que a muchos nos mandaron los papás de escuchar esta música. Ojalá que busquen y olviden, así es una canción por ahí que pasa a la música. Gracias, nuestro cariño, nuestra admiración, gracias México y gracias Padre Macri. Sabemos que nos van a ayudar. ¡Aquí va Chile, Padre! ¡Aquí va Chile, Padre! ¡Aquí va Chile, Padre! ¡Aquí va Chile, Padre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!